Guerrero, me llevé el Águila de Semana, suban ahí aunque sea de 15.000. Vaya, 6 y ni 2 tercios, de un solo reto. No, muy contento, yo pienso que el trago está saliendo y, o sea, salí a caminar el partido, tirando el 3 por el 3 y lado por lado y gracias a Dios se dio, los muchachos pudieron hacer las carreras y yo pude aguantar y al final tenemos el triunfo, que es lo más importante, ya que de aquí para adelante todos los triunfos son muy importantes. ¿Cuál ha sido la clave en las últimas 18 entradas? ¿Solamente ha permitido dos carreras? No, tirar el 3, el control, la localización y, o sea, la disciplina a la hora de soltar la bola, o sea, no me estoy abriendo, estoy bien cerradito y con mi queche Francisco Peña haciendo un buen trabajo, así que esa ha sido la clave y el trabajo duro día a día. Vaya, ¿cuál fue tu picheo más efectivo para dominar a los toros? Tuviste un largo transitar hasta 6 y 2 tercios de entrada esta tarde. Yo pienso que el picheo más efectivo era el control, o sea, estaba poniendo la bola donde yo quería con mi recta, con mi core, con mi curva, con mi cambio, así que eso para mí era lo más importante, o sea, tener la localización, no estaba tan rápido, pero sí estaba poniendo la bola donde yo quería, donde quería mi receptor y yo pienso que esa fue la clave. ¿Cuál fue la mentalidad sobre todo en esa última entrada donde te conectaron en Egipto? No, saqué dos ajos, no quería que me conectaran en Egipto, quería seguir, pero bueno, es bien difícil, yo creo que nunca se ha hecho en la liga que un solo piche lo haya hecho, así que es bien difícil, salí a tirar el extraño, a seguir atacando, pero bueno, lamentablemente salió el Egipto y hasta ahí terminó mi labor, pero muy contento con la actuación, pude aguantar, que era lo que esperaba el equipo, ya que ayer nos fuimos de picot, tú sabes, tirando todos los relevos y se necesitaba hoy un Maya más, por lo menos seis in y se nos dio el plan. Maya, en 75 aperturas que ha tenido en la liga dominicana, en partido, ¿había logrado mantener un partido sin ir hasta una séptima entrada como el de hoy? Sí, ya lo había hecho, lo había hecho anteriormente, lo hice cuando estaba en la capital, así que lo había hecho anteriormente, pero hoy fue increíble, es verdad que después del agua y yo mantenerme así todavía tan certero, es verdad que para mí muy contento, muy contento, muy orgulloso. Cuando ponchaste a Cristian Adame en el cuarto episodio para tu ponche número 300, ¿estabas consciente de que iba a llegar esa cifra en la liga dominicana, uno de los pocos lanzadores que ha llegado a esta hazaña, a esta proeza? En verdad no lo sabía, pero bueno, usted me dijo cuando entré a cambiarme que estaba ahí cerca, así que llegó el momento, 3 y 2, tiré mi mejor picheo y lo ponché y yo simplemente le dije, estás en los libros conmigo, eres mi número 300. O sea, respeto a Adame, tremenda persona, amigo en lo personal y es parte de disfrutar el juego. Bueno, mucha suerte, mucha salud para ti, muchas bendiciones. Gracias, hermano. Ban Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Cemento Panam, para expertos en obras maestras. Ban Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.